¡Buenos días a todos! Bienvenidos a otro unboxing del canal LeBlaumann. Llevo varios días haciendo el vago porque tengo aquí delante el unboxing y todavía no lo he desempaquetado. O sea que vamos al lío. 5 juegos de la Dreamcast empaquetados desde antes del año 2000. Probablemente nunca volveremos a verlos. Seguramente nunca hagamos un unboxing con tantos juegos kilómetro cero. Pero no, es que realmente están nuevos de fábrica. Bueno, tenemos grandes títulos como el Virtua Fighter 3ª edición, el Mortal Kombat, Royal Rumble, Iron Real y el Dave Mira. Bueno, iba a intentar desempaquetarlos aquí en directo, pero es que el plástico, o sea, digamos que se ha hecho ya mierda. O sea, no... no... no va a ser fácil hacerlo a mano, entonces... Entonces, igual... aquí estamos. Voy a recurrir a mi amigo el cutter, que no creo que haga peligro a los juegos. No más ya de lo que está peligrando. Y vamos al lío. Bien. Este parece que está en perfectas condiciones. Veamos por dentro que nos ha acumulado la última vez aquí, que no pudimos ni abrir porque tenía pestañas rotas. Todas las pestañas están bien puestas. El disco no tiene rayas. Bueno. He de deciros que todos estos juegos los he comprado en una tienda de Palencia. Digo, de Palencia. De Plasencia. Vale. Publicidad Toy Commander. El viejo este sin camiseta. Que les gustaron todos de SEGA. Seguramente igual por eso empezó a quebrar la compañía. Bueno. Sonic Red Dog. Bueno. Esta clásica publicidad ya la tenemos en otros juegos. Volvemos a cerrar el juego. Y para la colección. Ese por ahí. Vamos a dejar por último el Mortal Kombat. Que tiene bastante buena pinta. A ver. Es que el problema es que hace tanto tiempo que no he comprado ya juegos de estos. Ah. Vale. Tirando del abre fácil original. El abre fácil original. Acaba de pinchar a la mitad. De abrirlo fácilmente. Ahora se ha convertido en un abre difícil. Bueno. Ay la virgen. Ay. A ver. Vamos a tener que tirar el nuevo cúter. Vale. 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 La verdad que no se donde pueden haber estado estos juegos con el plástico original tanto tiempo. O sea. Yo aunque tuviese una tienda de videojuegos. Los hubiese abierto. Solo para. Os habéis vendido por internet antes. No lo sé. No se puede guardar juegos tanto tiempo. Con la intención de que alguien los compre. Aparte. No me costaron caro. Fueron a. A 6 euros la unidad. Bueno. Era un real. Clic. Todas las pestañas. Los juegos. Los juegos. Perfectos. O sea. Se han tratado. Muy bien. Las cajas no se han lanzado. Ni nada por el estilo. A ver. De una rayadura. Aquí. Una raja. Pero bien. Puede haber estado apilada. El manual de lo un real. No sé. Poco más que dos páginas. O sea. No pesa nada. En comparación con el de Virtua Fighter. Que luego los manuales no los miras nunca. Pero bueno. Es de agradecer. Que estén. Y. Y. Para poder tenerlos y barros. Bueno. Vamos con el. Mira. Mira. Mundo Games. Aquí fue donde lo compré. Una tienda que llevaba en liquidación. No sé. Ya. Pues. No sé. Me dijo el tío. Que se había cerrado la tienda. Como hace 10 años. La cuestión. Me dijo que había cerrado hace 10 años. Y todavía estaba liquidando. O muy mal liquida. O. O liquidado muy lento. Bueno. Eh. Ah. Tengo que darles más datos. Estos juegos. Eh. La tienda esta. Estaba. En. En la Gummy Party. Que es como una especie de. Grand Party. Que. Como puede ser que. La pegatina de esto. Este por dentro. Que cosa más rara. No había calado. Como había calado una pegatina. Bueno. Eh. Es raro eh. Como que estuviese el precio por debajo del plástico. Bueno. Eso. La Gummy Party. Que es como. Una LAN Party. Que organizan en Plasencia. Eh. No os la recomiendo bajo ningún concepto. O sea. Antes. Yo digo que preferiréis la muerte. A ver. Si eres una tienda. Y vas a vender allí. Pues muy bien. Si vas a hacer cosplay. De un día. Y te vas a pagar tu casa. Pues muy bien. Si vas a viajar con el ordenador. Hasta Plasencia. Eh. Vas a sentir como que te reconcome la ira por dentro. Cada segundo que pasa. A ver. Os cuento. Éramos como. Cien ordenadores. Eh. Las mesas eran de madera. Las mesas combaban por. Por la mitad. O sea que. Olvídate de llevar una torre pesada. Eh. Bueno. Vamos a ir abriendo. Está perfecto. Esto igual. Lo típico. Que. Se ha abierto. Y luego se ha vuelto a poner plástico. En plan estafa. Pero. No. Bueno. Al menos. Al menos. No tiene ningún. Detalle. Que se lo indique. Los manuales de Ackline. Qué buena compañía. Eh. Bueno. Mira. Ahí estamos. Vamos a ver la publicidad de Ackline. A ver. El DOA. Lo tenemos. Este. No. Y este tampoco. Madre mía. Todavía me queda. Pila por comprar. Este. Dicen que es un poco regulado. A ver. Foo Fighters. Tampoco lo tengo. Madre mía. Dabe mira. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Bien. Aunque la verdad. Aquí en la portada. Parece otro. Y también lo hay para Game Boy Color. Y para Play, eh. Así. Bueno. Eh. Este DCW Anarquía. Ese que tengo no. Ese es Royal Rumble. Pues ese no sé si lo tengo. Creo que no, eh. Bueno. No sé. Tengo uno que es muy malo de gráficos. Igual es este. Este de ATV. Yo digo que no lo tengo. Vanity Point. Ese sí lo tengo. RC Revenge. Revolt 2. Ah, bueno. Este no. Ah, pues solo hay para Play. Espera, espera, espera. Estaba yo confundiendo. Vamos a ver. Claro. Este solo hay para Play. Pues no lo tengo. Ah. Ah, ah, ah. Sí, los demás sí que voy a ser padrincas, ¿no? Sí. Vale. Eh. Bueno, aunque el DOA al final salió para Play, eh. Pero bueno. Igual esto se refiere a Play 1. Bueno. Vanity Point. Esto es un Alpha GTV. Eh. El F355 Challenger. Este sí que lo tengo. El Turok. No lo tengo. Ah, pero no pasa nada. Porque es para 64 para Game Boy Color. Eh. Y HB Unboxing. Que también uso para Play. Y Jeremy McGraw. Este sí que lo tengo. Y BuzzFueraMood. Eh. No. Este me falta. Anda. Pues no sé yo que había BuzzFueraMood. Bueno. A lo que íbamos con lo de Plaza. Una mierda. Jejeje. Eso. Las maderas con Baban. Me ha salido Royal Rumble. A ver. Pero. Eh. Mira. 15 pavos. Como. A saber de cuánto hace que pusieran esta pegatina. Porque ya te digo que ya lo compré por 6. Bueno. Eh. Eso. Las mesas con Baban. Y entonces yo que llevaba portátil. Pues me tuve que poner. Eh. En la mitad. Vale. Luego. Para. Porque así. Claro. Como llevábamos dos torres. Y pantallas. Y tal. Pues así. Las personas con torres y pantallas. Se podían poner a los extremos. Sin problema. Eh. Mucha gente dice que igual no debería estar abriendo estos juegos. Porque. Es que son juegos originales. Nunca me ha pasado volver a tenerlos así. En plastiquito y tal. Si no puedo disfrutar de mi colección. Prefiero no tener el juego. O sea. Un juego. Hay que jugarlo. Es. Es la gracia. Puedes mantenerlo en buenas condiciones. Puedes intentar que. Todo esté bien. Perfecto. Que no se haya roto. Que tenga. Incluso si se rompe. Puede reconstruirlo. Pegarlo. Pero otra cosa es tenerlo en el plástico. En el plástico yo no sé si funciona o no funciona. Así que. Prefiero abrirlo. Eh. Bueno. A ver. Que os iba a decir. Eh. Sucio. No. Lo sigue. Mira. Por ejemplo este. ¿Ves? Si nunca lo hubiese abierto. No sabría que está roto. ¿Ves? Este va a tener que reconstruirlo. Va a tener que reconstruir. Eh. Porque aquí. Como veis. Tiene tres. Y. Este ya está. Está doblado. O roto. Y faltan otros dos. Que. Seguramente estén dentro. Puesto que el juego está. Totalmente cerrado. Si. Mira. Aquí. Aquí. Aquí están. ¿Ves? Estas dos pestañas. Son de este juego. Las dejamos aquí. Se reconstruyen. Con mucha paciencia. Y un bote de superglue. Y listo. Y esto que tenemos aquí. Pues nada. Aquí las cosas que se enviaban entonces. Para saber si te había. Gustado este juego. Para qué plataforma. Y todo eso. Vale. A eso. Los baños. Super sucios. O sea. El primer día. Medianamente. Podías entrar. Luego la gente. Es. Guarra no. Los siguientes. O sea. Empezaron a. A meter ahí. En los. En los urinarios. Que si. Mecheros. O sea. Los de Plasencia. Yo no sé. Si serían los de allí. Vamos. Porque. Yo es que mi ciudad. La cuido un poco más. Eh. Bueno. Pero de momento. Este. De momento. Este no vamos a guardarlo. Porque hay que reconstruirlo. Así que. Vamos a dejarlo. Así. Y. Volvemos con. Mortal Kombat. Bueno. Aparte de que estaba sucio. Que era todo muy asqueroso. Que las mesas combaban. Las tiendas. Tampoco es que fuesen ahí. La hostia. O sea. Aparte de esta. Que vendía juegos de Dreamcast. Porque a mi me gustan mucho juegos de Dreamcast. Que también vendía juegos de Wii. De. De la Saturn. O sea. Juegos en general. Había otra tienda. Que también vendía juegos de Dreamcast. Que. Me río yo. De la calidad de los juegos de Dreamcast. O sea. Tuve que pagarle de más. Por un juego. Para poder reconstruir la caja. Entre cinco cajas. Que tenía. O sea. Que la calidad. Vivía por su ausencia. Eh. Tenía que darle comprar más cajas a este. Ahora que lo estoy pensando. Porque. Podría darle comprar un juego. Que ya tuviese repe. Y. Quitarle la caja. Pero claro. Si la caja luego venía como aquella. Que tenía que reconstruirla. Pues vamos a ver más. Pero. Como el exterior más o menos. Podía verlo. Pero. Casi me da pena comprar una caja. Precintada. Repe. Porque luego otra persona. Realmente no podría disfrutar. Eh. Lo guay que es. Encontrarse con una caja de Dreamcast. Precintada. De un juego que no tienes. Igual. Igual. Gente que no lo vivió en su momento. Pero. Pero. Y yo. Que iba a las. A las tiendas. O al hipermercado. A comprar unos juegos de Dreamcast. Y pagaba. Bueno. Pagaba a mi padre. Evidentemente. 60 euros. Por ellos. 30. 40. Compras aquí los packs de dos. Para navidades. Que igual te los rebajaban un poco. Eh. Sabe apreciar lo guay que es. Encontrarse con un juego. En el plástico original. Incluso. Poder escudriñar el plástico original. A ver si está roto o no. Entonces. Porque estos juegos se rompen solo con mirarlos. Entonces. Es muy guay. Y me parecía mal. Eh. Robárselo. Robarle la oportunidad a otra persona. De. De poder. Llegar a hacerlo. Porque yo me llevase todos los juegos. Presentados. Que estaban todos presentados. Así que me tenía que haber llevado todos. Dos maneras. El vendedor. Era muy majo. Le di el whatsapp. Para que me vendiera más juegos. A día de hoy no sé nada de él. Y el último día. Ni siquiera estaba. Supuestamente ya tenía un problema. Quién sabe. Igual la mafia de la Dreamcast. No sé si no. Eh. Porque es toda una mafia esto. Bueno. Vamos a abrirlo. Chush. Perfectas condiciones. El Mortal Kombat. La verdad es que este juego. Tengo ganas de jugar. Solo por ver la reacción de sangre. Mmm. Injustificada. Piazo manual eh. Mortal Kombat. Gol. El Gol. Solo salió para Dreamcast. Bueno. Y acabo la review. Acabando los de la Gummy Party. El resto de tiendas. No valían. Bueno. Había alguna que se salvara. Que vendría. Vendría lo típico. Pues joyería y tal. Pero. Joyería. Pues yo qué sé. Colgantillos de estos. Pero lo que viene siendo. Cosas de calidad. No vi nada. Figuritas eran todas caras. Que te mueres. Eh. Qué más. Había comida. Que. Por llamarlo comida. O sea. No sé. No. No me gustó. Mmm. No sé. Las conferencias. O sea. No había conferencias. Aquello no era una party. Aquello. Aquello era una mierda. O sea. Eh. Qué más. Qué más os puedo decir. Mmm. No sé. Vi una especie de subasta. Con puntos duros de Ginkana. Que tienes que haber participado en todo. Para poder. Acceder a cosas que se subastaban. No sé. Había una exposición injustificada. De figuritas de One Piece. Que estaba ya apartada. No estaba anunciada ni nada. O sea. Prácticamente tenías que escalar por un lado de. Para saber que estaba allí. Vendían comida de importación americana. O sea. Cosa que no tenía sentido. Los ordenadores estaban como una especie de hangar. Donde. Donde hacía calor horrible. Y. Seguridad entre cero y nada. O sea. Pero ya gente parecía que se. Que se apelaba. O sea. No sé. Realmente. Eh. Como que. Tú no estabas ya su rollo. Los ordenadores no tenían candado ni nada. La zona de tiendas para dormir. Una mierda. O sea. Había gente como de. De quince años. Allí durmiendo. Molestando todo el rato. El que vigilaba las tiendas. Eh. Estaba muy engolado. Realmente no se enteraba de nada. Estaba con los cascos. O sea. Estaba. Podía estar sonando un móvil despertador. Dos horas. Hasta que no te levantabas a decirle. Hostia. Haz tu puto trabajo. Allí no se enteraba. Oh. Tío. Es que. No me entero. Estoy con los cascos. Pues. ¿Qué te pagan? Para escuchar música. Serás normal. Eh. Y ya. Y me caliento. Y no sé si. Ah. Bueno. Sí. Zona de comer. O sea. Cero. O sea. Como no fuese salvar. Olvídate de que haya microondas. O de que haya enchufes. O de que haya nada. O sea. Es que no hay nada. Nada. Y bueno. Servicio técnico. No sé si habría dos personas de servicio técnico. En cuanto a comercio. Mercadeo. Y zona de reciclaje. Cero también. Todo lleno de mierda por todas partes. No había Dios de vender nada. A la gente no le importaba un huevo. Eh. El chat interno. No sé. No sé ni para qué estaba. Porque. No. No hablaba ni Cristo. Eh. La luz no se apagaba. O sea. Y con la luz encendida a todas las horas. El proyector no se veía una mierda. No había conferencias de ordenadores. No había. Cosas de ordenadores en general. O sea. Es que. Ni talleres. Ni hostios. Todo está enfocado a la cultura japonesa. Y no sé qué películas. Pues entonces no juntes la gumiparty. Con. Con. O sea. No hagas la gumiparty. Una laparty. Porque es mentira. Es que. No sé por qué dices. Una. Una. Un espotaku. Con. Con un sitio para que pongas el ordenador. O sea. Toqué todos los cojones. Entonces no me voy a estar en Plasencia. Bueno. Y ese es el resumen de hoy. Y nos vemos en el próximo unboxing del canal Leblauma. Un saludo. Un saludo.